A recuperarse lo antes posible llamó el general de división Ramón Pardo Guerra durante reunión del Consejo de Defensa Provincial, donde evaluó los daños dejados por la tormenta tropical ETA en la provincia. A esta mañana tuvimos la tormenta tropical ETA en la provincia. Y significativamente para esa hora han aumentado su volumen. Y se espera todavía, según han dicho, que puede recibir los 30 millones. Lo que casi prácticamente lo aproxima a los 9.20 que tiene la prevención. Los cultivos de tabaco, café, tomate, plátano, arroz, frijol y pepino se encuentran entre los más dañados, aunque se continúa el análisis tras varios días de precipitaciones. Igualmente fueron deterioradas varias zonas de la vía del ferrocarril, así como unas 300 viviendas. Hasta el momento persisten importantes afectaciones al fluido eléctrico en comunidades rurales de Trinidad, especialmente en topes secoyantes. El también jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y miembro del Comité Central del Partido, insistió en lo necesario de recuperar todo el alimento posible para el consumo humano y el resto destinarlo al consumo animal. Evaluó el general de división Ramón Pardo Guerra, daños de ETA a la provincia. Fue su reportero Félix Rafael Suárez para el Sistema Informativo de Radios Antispíritus.